B1, eh, apriétame los tornillos, ahora dale un chin de volumen, que se reviente un chin, así me está gustando, así mismo, y súbeme la bocilla. Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti, vaya a ser de ahí, que yo a te no la paré, que yo a te no la paré, dame mambo. Taba loco que llegara el día de que tú me hicieras esa palomería, a mí no me vengas con tu teoría, que esto es lo que hacía, ya yo lo sabía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero yo tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas, el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero yo tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas, el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti, Vaya a seguir ahí, que yo a ti no la paré, que yo a ti no la paré. Dame mambo. Cuando yo tenga to' no me venga a buscar. Te voy a chubar los perros pa' que te sean atrás. Cuando yo tenga to' no me venga a buscar. Te voy a chubar los perros pa' que te caen atrás. B1 produciendo, el productor de oro, baby en sí, la para récord, chery la jefa, la que controla y en bala de este lado, que es lo que, anónimo llegar, yo como a la caja, el daimo, que es lo que, Giancarlo y Blanquito, DJ Hawking, Mr. Flow, ya no vamos a millas, ahora es, el huevero, vamos allá, yeah. Gracias.